A la espera de la confirmación del Partido Popular, Luis Rogelio Rodríguez, comendador, dejará de ser alcalde de Almería tras las elecciones generales. Así los rumores se convierten en noticia. Recientemente, el todavía regidor presentaba a su formación política la siguiente propuesta. Su marcha al Senado, con dedicación exclusiva, su retirada de la Alcaldía, dejando el cargo a manos del actual portavoz del PP en el consistorio y concejal de urbanismo, Ramón Fernández Pacheca. Pues sí, puede ser efectivamente que la alternativa sea quedarnos allí, pero en el Senado, pero bueno, es una decisión que tenemos que tomar en estos días y que tendremos que cerrarla con la dirección del partido y la dirección regional del partido. Pero vamos, prácticamente es así. Pues la propuesta sí, lo que pasa es que es una propuesta que no depende solo del dedo del alcalde, depende lógicamente del visto bueno de los órganos del partido y del visto bueno también del resto de la corporación. Si finalmente esta propuesta está respaldada por el PP, Rodríguez Comendador dejaría de ser alcalde tras 12 años en el cargo y 20 en la primera línea de la política local.